Reducir la incidencia de accidentes y minimizar sus consecuencias son los objetivos por los cuales la Policía Nacional lleva a cabo el plan de emergencia vial en el que se regulan 74 tramos de carretera de peligrosidad las 24 horas del día en 587 puntos críticos. El comisionado general Jaime Banegas codirector de relaciones públicas informó mediante conferencia de prensa que en el país ocurrieron 813 colisiones resultando 19 personas fallecidas y 22 lesionadas. Si comparamos con la semana anterior incrementamos en tres personas fallecidas y disminuimos en 17 lesionados y en 152 las colisiones. Y de estas 19 personas fallecidas, muy importante decir que 10 eran conductores, 7 motociclistas, 5 peatones y 4 pasajeros. ¿Qué significa esto? Que la mayor cantidad de personas fallecidas en accidentes de tránsito son motociclistas, son peatones, que son las partes más vulnerables de los usuarios de la vía y en tercer lugar los pasajeros. Durante el año 2023 se han reportado 745 personas fallecidas por accidentes de tránsito. De las 408 personas fallecidas en accidentes de tránsito, cuando estuvieron de por medio motocicletas, 297 eran conductores, 58 peatones y 53 pasajeros. Los accidentes con motocicletas fueron ocasionados por giro indebido, invasión de carril, exceso de velocidad, no guardar la distancia, salirse de la vía y falta de pericia al conducir. 156 de las personas fallecidas con conductores de motocicleta en estado de ebriedad. ¿Qué significa esto? 38% de las personas fallecidas en motocicletas en estado de ebriedad. Entonces esto debe sonar una alarma, una alerta para toda la familia nicaragüense de motociclistas conduciendo en estado de ebriedad, lo que ocasiona su fallecimiento en un accidente de tránsito llevando dolor, llevando luto a la familia y en general a la sociedad. Siempre usa el casco de protección, circula de forma segura, adelanta solamente por la izquierda, revisa el estado de la motocicleta y recorda que este vehículo es únicamente para dos personas. Con cámara de Alderson Morazán, en Crónica TN8, Dalila Álvarez.